Y así como trabaja Hernán Pellerano para su recuperación en Liga Deportiva Universitaria de Quito, el Cuadro Albo y Herbalife han realizado una alianza estratégica y tienen esto que es un verdadero lujo para el trabajo de fisioterapia, el centro de alto rendimiento, ciencia y tecnología en donde los deportistas no solo de primera categoría del Cuadro Azucena, sino también los canteranos, los chicos podrán tener el acceso para recuperarse de la mejor manera. El doctor Richard Cabezas nos habla sobre esta nueva iniciativa y lo bien que le hace al proceso deportivo de la U. Sí, este es un proyecto que empezó hace cinco años y bueno, con el paso del tiempo, con el apoyo de la dirigencia liderada por Esteban Paz y con el apoyo de Herbalife, bueno, esto se terminó, en realidad es un sueño hecho realidad. Es un centro diseñado para dos cosas, mejorar el rendimiento del jugador y acelerar la recuperación del jugador. Tenemos varias cosas, creo que nuestro equipo insignia, digamos, desde ese Alter G que ustedes conocieron ahí, es la banda antigravedad, la que nos permite hacer trabajos con el jugador que, cuando debemos evitar carga, le podemos bajar hasta el 20% del peso al jugador, es decir, por ejemplo, un jugador de 70 kilos puede subirse a la banda y trabajar como una persona de 14 kilos. Entonces, eso a las articulaciones que están lesionadas, le resta carga y logramos hacer el trabajo aeróbico que nos tomaría seguramente ocho días y ahora lo podemos hacer en menos de 48 horas. De acuerdo a la dirigencia de Liga de Quito, este es un proyecto que es poco común en los países de Latinoamérica. Liga tiene el privilegio de tenerlo, pero sin embargo, esto va a ayudar al desarrollo tecnológico y deportivo de cada uno de los que conforman el mundo futbolístico. De esta manera, observamos en imágenes la alta tecnología que tiene este centro de alto rendimiento donde trabaja por el momento Franklin Guerra, Pellerano, previo a lo que será el duelo ante Barcelona Sporting Club.